Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión lo que vamos a comentar no es una noticia sino más bien en este video lo que les quiero hablar es de mi opinión acerca de la segunda parte de Transformers y Malioponi Friendship in Disguise y se trata de la segunda parte y bueno como sabemos hace casi un año ya se lanzó la parte 1 y ahora el pasado martes 19 de enero de este año 2021 se lanzó la parte 2 y bueno y quiero decirles que yo soy fanático tanto de Transformers como de Malioponi son mis dos franquicias predilectas de la compañía Hasbro y además yo quisiera comprar los cómics de este crossover algún día si estuvieran acá en Chile espero que pueda haber algo así como una feria de libro online acá en Santiago de Chile para poder adquirir estos cómics porque estoy anhelando conseguirme cómics de esta serie crossover de Transformers y Malioponi que como sabemos tiene el título Friendship in Disguise y en esta ocasión les voy a hablar de la segunda parte bueno esta es la primera portada bueno acá podemos ver claramente los logotipos oficiales de Transformers y Malioponi juntos y debajo de ellos está el título Friendship in Disguise segunda parte y podemos ver ahí como una ciudad ahí podemos ver a Windblade, Rainbow Dash, también está ahí Fluttershy, Twilight Sparkle, Optimus Prime, también está Applejack, Rarity, Pinkie Pie y Bumblebee y ahí están los Decepticon, Megatron, Soundwave y Starscream bueno y acá podemos ver esta también es otra portada y acá podemos ver bueno acá podemos ver también junto los logotipos oficiales de Transformers y Malioponi y también el título Friendship in Disguise y acá bueno acá podemos ver a Optimus Prime saludando con saludando así y podemos ver ahí a tu Alex Sparkle volando encima de Optimus y podemos ver que sobre Optimus están Pinkie Pie, Rarity, Applejack, Fluttershy y Rainbow Dash y bueno y ahí podemos ver volando delante de Optimus a las mencionadas Fluttershy y RD bueno y además yo quisiera bueno les vuelvo a reiterar que soy un tranfani, un broni y por eso yo quiero este y por eso yo quiero este cómics, espero que este año 2021 puedan salir a la venta acá en Chile y bueno y además como sabemos la primera miniserie se trata de los Autobots y Decepticons favoritos de cualquier fanático que terminan en la tierra de los ponis precisamente en el país mágico Equestria esta vez los ponis son llevados al planeta Cybertron a través de un intento de evitar que Megatron robe la magia de Equestria a través de la tecnología Space Bridge que quiere decir puente espacial en inglés y además tanto las ponis como los Autobots deben unirse para proteger ambos mundos de un mal primordial desatado por el plan de Megatron y bueno esa ha sido mi opinión de esta segunda parte de Malio Pony y Transformers Friendship in Disguise 2 y bueno y además con esto me despido, adiós, camifuera, chao